¡Hola a todos! En Cocinando con sabor venezolano, hoy les vamos a enseñar a preparar una marquesa de galletas con pudin de chocolate. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran galletas maría o las galletas de su preferencia, pudin de chocolate, ron, leche, gotas de chocolate. También vamos a necesitar café frío. En una olla agregamos la leche fría, le incorporamos el pudin de chocolate y mezclamos hasta entregarlo todo bien. Y vamos a llevar el fuego a cocinar. El pudin de chocolate se sigue cocinando, vamos a esperar hasta que se espese. Ya el pudin de chocolate, fíjense que está espesando, vamos a dejar que espese un poco más y apagamos. Como vamos a saber que nuestro pudin ya está listo, lo sabremos cuando esté haciendo el efecto por los flos que ven a continuación, que son las burbujitas que están viendo en la preparación. Eso indica que nuestro pudin está listo para apagar. Agregamos pudin en nuestro envase y vamos girando nuestro envase para que las paredes de nuestro bol se emprenden del pudin. Humedecemos las galletas con la mezcla de café y ron y colocamos arriba de nuestro pudin de chocolate. Eso haremos con cada una de las galletas. Luego de cubrir toda la superficie, vamos a agregar más pudin de chocolate en la parte de arriba de las galletas. Y haremos todo el proceso hasta culminar las galletas y el pudin. En la parte superior vamos a colocarle galletas tilduradas. También le vamos a colocar gotas de chocolate. Y vamos a llevar a la nevera hasta que se enfríe. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver el video.